¿Sabías que hay animales en el mundo que pueden huirse a miles de kilómetros de distancia y que hay monos que podrían convertirse en metaleros? ¿Las increíbles habilidades de los leones y murciélagos más ruidosos que un avión de combate? Vamos a escucharlos y a comprobarlo. En este episodio te mostraré los animales más ruidosos del mundo que te sorprenderán. Empecemos con una criatura que potencialmente podría presumir de ser la más ruidosa del planeta. ¿Por qué potencialmente? Porque aún no se ha confirmado su existencia, pero también es posible que existe una creación así. Me refiero al BLOOP. Así bautizaron los científicos al misterioso y anómalo sonido que se registró en el Océano Pacífico en 1997. Era anómalo porque se registró a una distancia de 5.000 kilómetros. Según los científicos, este sonido se parecía al que emiten las ballenas o los delfines. Pero aunque fuera la ballena más grande de todos los tiempos, no sería capaz de emitir un sonido así. Fue entonces cuando empezaron a surgir teorías de que el sonido lo emitía una criatura desconocida. Se le llamó el BLOOP por el sonido que hacía. Según los teóricos que hicieron cálculos, el BLOOP debería medir 200 a 300 metros para emitir un sonido tan fuerte. No sé si es una coincidencia o no, pero incluso algunos reputados oceanógrafos y viajeros afirmaron que una vez vieron algo anormal bajo el agua, cuyo tamaño era desconcertante. ¿Estaban imaginando o vieron ese mismo BLOOP? No se sabe y no está claro qué es aún mejor. Bien, pasemos ahora a los animales ruidosos y que definitivamente existen y vayamos en orden ascendente. El primero es el león. Los reyes de la selva tienen unas impresionantes habilidades vocales. Los leones pueden ciciar, ladrar e incluso ronronear, pero por supuesto, su sonido principal es su característico rugido que puede resultar estremecedor. Ya lo creo, el poderoso rugido del león se extiende por toda la sabana y puede huirse hasta 8 kilómetros de distancia. Con su rugido, el rey de la selva puede asustar fácilmente a sus enemigos y hacer que se paralicen de terror. Los leones también rugen a sus congéneres machos que reclaman algo. Además, el rugido se utiliza como herramienta de comunicación. Al rugir, los leones pueden marcar el territorio que ocupan. De este modo, pueden dejar claro dónde está su manada y también persuadir a otros leones para que se alejen de su territorio y ocupen otra parte de la sabana. Esta zona, por cierto, puede ser enorme, hasta 100 kilómetros cuadrados o más. Olvidé mencionar que el rugido del león tiene un volumen de unos 114 decibelios. Es comparable al sonido de un trueno o al de un tráfico muy denso. El siguiente animal del episodio tiene una cifra de 120, que puede compararse con el volumen de un concierto de rock o de un avión al despegar. Y curiosamente, este animal es decenas de veces más pequeño que un león. Estoy hablando de chicharras. Seguro que todos han oído piar a estos insectos. Lo hacen en voz alta, así que no tiene nada de llamativo. Pero no deja de ser asombroso lo que pueden hacer una sola chicharra. Los insectos más ruidosos del planeta utilizan una membrana sonora especial, impulsada a oxilar por los músculos. El sonido metálico resultante resuena en cavidades especiales del interior del cuerpo y alcanza un volumen sonoro inusualmente alto. A menudo, el sonido de las chicharras puede oírse a más de 400 metros de distancia. Y te preguntarás, ¿por qué entonces un león puede oírse más lejos si ruge más bajo que una langosta? Todo es cuestión de frecuencias. Las langostas son insectos muy pequeños que producen sonidos a altas frecuencias. Estas frecuencias se perciben físicamente más silenciosas que el rugido grave del rey de la selva. De ahí la diferencia de distancia. Lo que también es interesante es que las chicharras pían sobre todo durante las horas más calurosas del día, ya que el calor es una importante fuente de energía que los insectos gastan en cantar. Campanilla blanca El sonido de los insectos puede ser a veces enloquecedor, al igual que el de los pájaros que cantan en verano bajo una ventana abierta. Seguro que a muchos de ustedes les molesta. Y tienes suerte si no vives en Sudamérica, donde habitan los campaneros blancos. Son los pájaros más ruidosos del mundo. Normalmente no cantan sin parar. A veces nos destrozan los oídos con sus sonidos quirúrgicamente. Pero esto tampoco es muy agradable. Y si hay muchos campaneros blancos, su canto puede volverte realmente loco o hacerte perder la audición. Al menos temporalmente. Su volumen es de 125 decibelios. Por cierto, el campanero blanco emite estos gritos durante el periodo de celo. Así intenta atraer la atención de las hembras y superar a sus rivales masculinos en rendimiento vocal. El pájaro es pequeño, del tamaño de una paloma, pero técnicamente grita más fuerte que un avión despegando. ¿Pero cómo? Se trata de la gran laringe inferior. Los desarrollados músculos abdominales, las fuertes costillas y la boca ancha. Además, antes de empezar a impresionar a las hembras, el campanero blanco traga aire e infla la garganta, lo que le permite aumentar la amplitud del sonido. El mismo método utilizan los músicos que tocan instrumentos de viento. Mono aullador. Ya que hablamos de música, este animal dará en el clavo. Si comparamos al pájaro campana blanco con una banda de música, el mono aullador es el típico líder de una banda de metal. No hay más que ver sus gruñidos y gritos. Si no tiene un vocalista con una voz potente para su grupo, ¿por qué no recurrir a los servicios de estos monos que viven en Centroamérica y Sudamérica? Pero más aparte, las capacidades vocales de los monos aulladores son realmente asombrosas. El volumen de sus rugidos puede alcanzar los 128 decibelios. Esto está cerca del umbral de la intolerable. Los monos aulladores tienen unos acos guturales muy desarrollados, los que el sonido resuena a la perfección. Por eso consiguen producir voces tan extremas que pueden oírse a una distancia de hasta 5 kilómetros. Y eso sin micrófonos, a diferencia de los oqueros. Normalmente, los monos aulladores gritan al amanecer y al anochecer, así como si se les molesta. Los más ruidosos son los machos. Las hembras también gritan, pero más bajo y más alto, como en el caso de otros animales. Los gritos se utilizan como medio de comunicación o de disuasión. Pero sobre todo estos primates emplean sus estridentes ujidos para advertir a los demás de su ubicación y evitar conflictos territoriales. ¿Qué sabemos de los murciélagos? Que viven en cuevas, duermen boca abajo y vuelan espeluznantemente por el cielo, ¿verdad? Creo que todo el mundo lo sabe, pero mucha menos gente sabe que entre los murciélagos se encuentran algunos de los animales más ruidosos del mundo. Me refiero a los murciélagos bulldog. También se les llama murciélagos pescadores. Viven en Sudamérica. Estos murciélagos son pequeños, pesan menos de 100 gramos y apenas superan los 10 centímetros de largo, pero gritan muy fuerte. Según varias fuertes, el volumen de sus sonidos oscila entre 137 y 188 decibelios. Es el volumen al que vuelan los aviones de combate. También es aproximadamente el volumen en el epicentro de una explosión de fuegos artificiales. Afortunadamente, la naturaleza se ha apiadado de los sudamericanos. De lo contrario, todos habrían quedado sordos hace tiempo. ¿Recuerdas lo de las frecuencias? Ahí está de nuevo. Los murciélagos bulldog gritan muy fuerte, pero producen sonidos a frecuencias extremadamente altas, de 20 kiloherzios o más. El oído humano no puede captar esos sonidos. Como mucho, podremos oír algún crujido si nos acercamos al murciélago al oído o le ponemos un micrófono. Y eso es solo la gama más baja de su rango vocal. Estos murciélagos utilizan estos sonidos para la ecolocalización como otros murciélagos. Les ayuda a rastrearse, analizar el espacio y encontrar peces en el agua. El segundo nombre de los animales habla a las claras de sus preferencias alimentarias. La mayoría de los animales utilizan sus fuertes sonidos para comunicarse entre sí o para orientar a sus enemigos. El camarón pistola es una historia diferente. Utiliza su estruendo para destruir a sus adversarios. El hecho es que el camarón pistola es un francotirador increíble. El nombre le va como el anillo al dedo. Una de sus pinzas funciona como una pistola. El camarón aprieta y afloja la pinza a una velocidad increíble. Como resultado, el animal dispara al enemigo un chorro de agua caliente a una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. El agua se calienta porque la velocidad demencial hace que el chasquido provoque un destello de luz y calienta la garra a 5000 grados Celsius durante un instante. Eso es cuatro a cinco veces más caliente que la lava. Al mismo tiempo, el disparo ultra rápido va acompañado de un sonido, como el de una pistola de verdad. En este momento, el volumen del disparo del camarón alcanza los 200 a 210 decibelios. Este volumen combinado con el disparo aturda al adversario, y el artrópodo se lo come fácilmente. También con estos trucos, la gamba pistola puede ahuyentar a los depredadores. Y por último, los líderes en cuanto a sonoridad en el mundo animal. Muchos de ustedes los han estado esperando. Y sí, son ballenas, por supuesto. En general, todas las ballenas son ruidosas de un modo u otro, pero te hablaré de la más ruidosa. La primera es la ballena azul. Aquí todo es bastante lógico. Es el animal más grande del planeta. Tiene una masa increíble, una longitud demencial, órganos gigantescos y por tanto su voz debería ser fenomenal por defecto. Y lo es. El volumen de los sonidos de la ballena azul puede alcanzar los 188 decibelios. Nuestros oídos se salvan por dos factores. En primer lugar, las ballenas azules gritan en las profundidades, donde su sonido se propaga a una distancia de más de 1.500 kilómetros. En segundo lugar, se trata de las viejas y buenas frecuencias. Las ballenas azules gritan y lloran a frecuencias bastante bajas. Nuestros oídos pueden oírlas, pero aún así no nos quedamos sordos. Sería mucho peor si las ballenas azules sugieran a frecuencias medias. Por cierto, los científicos no entienden del todo por qué las ballenas azules producen llamadas, si para intercambiar información o para advertir de un peligro, o simplemente para comunicarse y conocerse. Pues bien, otra ballena, el cachalote, está considerada la líder mundial absoluta. Esta enorme criatura con cabeza gigante grita un volumen de 236 decibelios por micropascal por metro. Curiosamente, los sonidos de los cachalotes son diferentes. Pueden rugir y cantar, o pueden chasquear y suena inusual y muy fuerte. Al menos para otros cachalotes que seguían por los sonidos de sus congéneres. De los animales más ruidosos te propongo pasar a lo más raro. Permanece atento. Los animales rojos más raros e inusuales del mundo te esperan a continuación. Marfil rojo. Empecemos por un loro muy bonito. El loro rojo vive en el archipiélago malayo, en el sur de Asia, donde se encuentra en bosques tropicales. Allí este pájaro pelirrojo se alimenta de flore, polen, fruta, néctar e insectos. El color rojo es el más común entre los representantes de esta especie, pero no es fácil encontrar loris completamente rojos. Lo más frecuente es que tengan inserciones y motas de color azul, morado o negro. Al igual que otros loros, el loro rojo se le puede enseñar a hablar. Seguro que no se aburrirá con él, porque el loro rojo es una criatura emplumada, juguetona, brillante y teatral. En el sur de Asia, algunas personas lo tienen como mascota. Rana tomate de Madagascar. Es entonces cuando el nombre habla por sí solo, mientras que la mayoría de las ranas comunes se conforman con el tradicional color verde, este anfibio de Madagascar es rojo como un tomate. Este color no solo tiene un aspecto épico, sino que también cumple una importante función. Advierte a los posibles depredadores de que no es comestible, y no es un farol. Cuando está en peligro, la rana tomate libera una sustancia tóxica y pegajosa. Puede pegar las mandíbulas del depredador y provocar una reacción alérgica entre los humanos. Es mejor no comer este tipo de tomates. Pez luchador siamés. El siguiente animal del episodio es interesante por varias razones a la vez. En primer lugar, se trata de un pez inusual rojo. Sin embargo, también los hay de otros colores, pero hoy nos interesan las criaturas rojas. En segundo lugar, tiene un interesante plumaje de cola en boilé y largas aletas que distinguen al pez luchador siamés de muchos otros habitantes en acuáticos. Pero lo más importante es que estos peces recibieron su nombre por una razón. Realmente luchan y se pelean entre ellos. Algunos biólogos incluso consideran a los peces luchadores siaméses los peces más agresivos del mundo, e incluso los representantes más agresivos de la fauna en general. En Asia, estos peces se siguen criando veces específicamente para pelear, como algunos perros de pelea o gallos. Sin embargo, la mayoría de las veces, estos peces no se compran para eso, sino para que creen belleza y confort en la caza y agraden a la vista. Cabracho Si el pez luchador siamés solo es peligroso para otros peces y sobre todo para sus propios congéneres, esta criatura también lo es para los humanos, porque es venenosa. No en vano se le llama escorpión, ¿verdad? El cabracho vive cerca del fondo marino, donde se funde con el entorno y acecha a sus presas, principalmente otros peces, crustáceos y moluscos. Numerosas espinas situadas en el cuerpo del cabracho tienen glándulas venenosas. Pincharse con ellas es bastante doloroso, pero esto no confunda a la gente, que captura activamente estos peligrosos peces en el Atlántico Oriental. Planeador rojo sangre Seguro que nunca has visto una mariposa con un color tan brillante. Hay muchos individuos hermosos entre estos insectos, pero la planeadora de color rojo sangre es especialmente bella. Estas asombrosas criaturas pertenecen a la familia Nymphalidae y viven en América Central. Las mariposas de esta especie no están muy bien estudiadas, pero podemos decir con seguridad sobre su color. La parte dorsal y las alas del planeador rojo sangre son de color rojo, mientras que el color de la parte abdominal varía de tonos oliva, grisáceos o marrones. Ibis escarlata Esta asombrosa ave se encuentra en el norte de Sudamérica, desde Venezuela y Guyana hasta Brasil y la isla de Trinidad. El ibis escarlata o gara es interesante porque es literalmente completamente rojo, lo que es inusual incluso para otros animales rojos. Por regla general, todo el plumaje y las patas del ave son de color rojo brillante. Al mismo tiempo, machos y hembras tienen el mismo aspecto, lo que puede causar confusión incluso entre los científicos. El ave es también un símbolo nacional y de pleno derecho. El ibis escarlata figura en el escudo de Trinidad y Tobago, país situado en el mar Caribe. Junto al ibis del escudo figura el cocrico, otra ave nacional del estado. Ácaro de terciopelo rojo Por regla general, los ácaros son negros o grises. Además, también son pequeños, lo que los hace muy difíciles de ver en los matorrales. El ácaro terciopelo rojo, en cambio, es una historia completamente distinta. Como se diferencia de sus parientes por su color rojo-anaranjado brillante, es casi imposible no fijarse en él. Además, se parece más a una pequeña araña que a un ácaro. El ácaro del terciopelo rojo es un depredador activo cuando madura, mientras que de joven parasita a otros insectos e incluso a algunas arañas. Cardenal Boreal Si has jugado al menos una vez Angry Bird, seguro que conoces al siguiente animal del episodio. El Cardenal Boreal, llamado Red, es el protagonista de este juego. También se le conoce como cardenal común o cardenal rojo. Al igual que el ibis escarlata, el cardenal rojo es un símbolo, pero no del país. Es un símbolo de siete estados de Estados Unidos. De hecho, este pájaro rojo se encuentra allí, pero también en Canadá, México e incluso en Guatemala. El cardenal rojo impresiona por su belleza y riqueza de su color. Los machos son más coloridos que las hembras. Las hembras tienen una coloración más modesta, por lo que los ornitólogos y aficionados a lo exótico valoran más los machos. Están dispuestos a pagar mucho dinero por adquirir esta criatura emplumada. El precio de un pájaro puede alcanzar los 800 dólares. Camarones con cerezas ¿Quién iba a pensar que una gamba podía ser tan inusual e interesante? La gamba cereza es una variedad de gamba de agua dulce de Taiwán, así como de algunas provincias de China continental. Últimamente, la gamba cereza son muy populares entre los acuarófilos. A menudo se crían en casa. No son exigentes con la comida, son fáciles de cuidar y, lo más importante, tienen un aspecto muy inusual. Panda roja Todo el mundo conoce a los pandas gigantes comunes, pero además de ellos también hay pandas rojos. Por lo demás, se les llama pandas menores. Si se permite la expresión, esta criatura se puede llamar pandas más auténticos que los gigantes blancos y negros, porque si aquellos pertenecen a la familia de los osos, estos pertenecen a la de los Ailuridae o los verdaderos pandas. Los pandas rojos son como una combinación de zorro, gato y oso. Tienen un aspecto muy inusual que además se complementa con un color increíble. Los pandas rojos son pequeños, pesan entre 5 y 6 kilos y miden alrededor de medio metro. En general, no difieren mucho de los gatos domésticos en cuanto a tamaño. Por cierto, tienen otra cosa en común con los gatos domésticos, una cola gruesa y esponjosa. Los pandas rojos suelen utilizarla como manta para mantenerse calientes. El color rojo en los animales se ve muy bien, pero en el mundo se pueden encontrar otras criaturas con colores inusuales. Te sugiero que les eches un vistazo, sigue mirando para ver un lagarto Spider-Man, una cebra albina y un pingüino amarillo. Spider-Man lagarto En realidad, este lagarto se llama a gama de roca de cabeza blanca de M'swanza, pero sería mucho mejor ponerle el nombre del famoso superhéroe. En primer lugar, es más fácil y en segundo, míralo. Este lagarto es un auténtico Spider-Man. Su color hace juego con el traje de Peter Parker. Da la sensación de que este lagarto está a punto de terminar sus asuntos y volar para salvar Nueva York de los criminales. Si es así, tardará mucho en volar, ya que estos reptiles viven en África. Allí toman el sol, se alimentan de langostas, saltamontes y gusanos. A menudo se tienen como mascotas. Sorprendentemente, estas criaturas son muy dóciles, mansas y viven en una buena vida en cautividad. Cebra albina Creo que todo el mundo sabe que los animales albinos. Estas criaturas suelen ser completamente blancas. ¿Pero qué aspecto tendría una cebra albina? ¿Es también completamente blanca? No exactamente. Parece como si acabara de perder su saturación. Todavía tiene rayas, pero aún son negras. Es como si la naturaleza no tuviera suficiente pintura para que resalten y sean realmente oscuras. Aunque las cebras albinas tienen un aspecto inusual, esta característica tiene algunas ventajas. En primer lugar, las rayas de las cebras desempeñan una importante función protectora. Confunden a los depredadores y también alejan de ellas a muchos insectos chupadores de sangre. Por este motivo, las cebras albinas pueden ser más vulnerables. En segundo lugar, estos animales son vulnerables en general. Les cuesta más esconderse de los depredadores. Les afecta más la luz solar. Les cuesta más encontrar pareja. Y lo más importante, tienen un sistema inmunitario débil, lo que significa que mueren de diversas enfermedades con más frecuencia que los demás. Pingüino amarillo A continuación, tenemos uno de los animales más raros de todo el mundo en general. Este pingüino amarillo causó sensación cuando fue visto y filmado en la Antártida hace varios años. Por cierto, era la primera vez que se veía un pingüino así. Antes, los científicos solo podían hacer conjeturas sobre su existencia. Este pingüino se distingue de sus congéneres negros y blancos habituales por su aspecto amarillo. En general, los pingüinos emperador tienen elementos amarillos en el cuerpo. Por ejemplo, el cuello. Sin embargo, este individuo conservó las plumas amarillas y perdió todas las oscuras. Los científicos aún no entienden a qué se debe semejante coloración, pero según una teoría, se trata de un leucismo, una enfermedad en la que los animales perden parcialmente la pigmentación del pelaje exterior. Por desgracia, como en el caso de la cebra albina, el aspecto único del pingüino no juega a su favor. El color amarillo es demasiado llamativo para los depredadores y poco atractivo para el sexo opuesto. Ballena Todo el mundo sabe que las ballenas son los animales más grandes del mundo en la actualidad. Pero no todo el mundo sabe que las ballenas son los animales más grandes incluso de toda la historia en su conjunto. Al menos en términos de peso, nunca han sido igualadas. La ballena azul del Antártico es la mayor de todas sus congéneres. Esta subespecie de ballena azul siempre asombra a la gente por su increíble tamaño. Incluso, los individuos corrientes de esta subespecie pueden llegar a medir 30 metros de longitud y pesar más de 150 toneladas. Pero también hay ciertos individuos que superan a todos en general. Un individuo que fue fotografiado hace relativamente poco tiempo puede ser llamado la ballena más grande del mundo, así como el animal más grande de la historia. Me refiero a la ballena azul, que fue vista en septiembre de 2012 frente a las costas de Australia. Tuvieron tiempo de captarla con la cámara, y basándose en este material, los científicos llegaron a la conclusión de que el gigante pesaba más de 200 toneladas. Se trata del récord absoluto entre todas las ballenas del planeta. En cuanto a longitud, el récord lo ostenta una hembra de ballena azul encontrada por balleneros en 1926 cerca de las islas Shetland del Sur en la Antártida. En aquella época, la caza de ballenas aún no era ilegal, por lo que pudieron medir correctamente a la hembra. Su longitud era de 33,58 metros. Curiosamente, hubo animales más largos en la historia, pero aprenderás más sobre ellos más adelante. Mientras tanto, echemos un vistazo al principal gigante moderno de la Tierra, el elefante africano de los matorrales. Se trata del mamífero terrestre de mayor tamaño. Es normal que los elefantes de esta especie crezcan hasta 3 a 4 metros de altura, 6,7 metros de longitud y pesen unas 5 a 6 toneladas. Incluso esto es muy impresionante, pero no es el límite. En 1974, por ejemplo, unos cazadores abatieron en Angola, un elefante africano de monte que pesaba 12 toneladas. Por desgracia, no hay imágenes de este romper récords o no ha sobrevivido, pero podemos imaginarnos cómo era. A mí me parece esto. Incluso desde la distancia, esta gran criatura parece muy grande y cuando se acerca al coche, da mucho miedo. Creo que bien podría pesar 12 toneladas o incluso más. Al parecer, este elefante es viejo, lo que significa que ha ganado mucha masa a lo largo de su larga vida. Jirafa Se trata de otro famoso gigante africano. Las jirafas no son tan enormes como los elefantes, pero son muy altas. Incluso al nacer, lo son. Una cría recién nacida, si es que se puede llamar así, ya mide unos 180 centímetros y pesa 50 kilogramos. Cuando la jirafa crece y se convierte en un adulto hecho y derecho, su altura es de unos 4 a 5 metros, pero ha habido criaturas más grandes. Por ejemplo, la asombrosa jirafa llamada George. Como puedes ver, alimentarle no es tarea fácil. George, en el zoológico de Chester, Inglaterra, medía 580 centímetros y, según algunos informes, era incluso más alta, más de 6 metros. Se dice que George era bastante descarado y gamberro. Aprovechaba su altura y quitaba sombreros a los visitantes cuando se acercaban a su recinto. El actual poseedor del récord también es impresionante. Se trata de un macho llamado Forrest, que vive en el zoológico del estado australiano de Queensland. Hace tres años entró en el libro Guinness de los Récords por su increíble altura. El procedimiento de la medición no fue fácil. Para saber exactamente cuántos centímetros tenía la jirafa, se colocó un poste de medición especial cerca del lugar donde se alimentaba. Forrest fue fotografiado contra él durante varios meses. Como resultado, llegaron a la conclusión de que su altura era de 570 centímetros. Es impresionante. Volvamos al mar, donde, además de ballenas, hay otros grandes animales. Inmediatamente me vienen a la mente los tiburones. Si hablamos de tiburones de predadores, no son los más grandes del mundo. Es comprensible porque con su enorme tamaño les resultaría muy difícil cazar. Sin embargo, entre ellos hay algunos que baten récords. Por ejemplo, un gran tiburón blanco o hembra llamado Deep Blue, que ya se ha convertido en una leyenda entre los submarinistas. En primer lugar, porque no es agresiva. A menudo permite a los buceadores nadar a su lado y posar activamente para la cámara. En segundo lugar, Deep Blue se hizo famoso por su increíble tamaño. Los científicos creen que es el tiburón blanco más grande del mundo. Mide 6,7 metros de largo y pesa 2,5 toneladas. Ni siquiera sorprende que muchos lo consideren descendiente directo del megalodón. Esto es todo por hoy. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este episodio? Háganmelo saber en los comentarios. Y gracias por vernos.